Cuartos de final de la Copa Colombia y Atlético Nacional esta vez en Bogotá Sí, visitando a Santa Fe, nuestro rival de esta llave Y que es un rival que ya con Nacional siempre es como un clásico Esperamos que Nacional se tenga la victoria y que apenas en el primer partido Apenas en el primer partido, pero bueno, ya esto va a arrancar, va a arrancar Está yendo mucho frío en Medellín, pero bueno, super, vamos Nacional a ganar Vamos, pero goles Gol Gol Bien Gol Sebastián Bien Sebastián No fue de chica, como siempre Siempre me engaña No, porque uno como que, o sea, si quiere que haga gol, pero uno piensa que es más difícil Obviamente no hacerlo Si no por la forma de Ya, exacto, ya, pero es el que, ¿quiénes tiró el pase? Dorlan Pabón Esperando Es el más bien diferente Es el más bien diferente Y es el primer centro que tira Vea eso Ah, ah, lindecito Viste, y uno bajito Sí, señor Y habían dos esperando Sí Con un restrepo, viste, calladito ahí Son los que se graban y mira Ojo Uy Uy No estuvo bravo Sí, sí, sí Sí, restrepo ahí calladito y miraba todo lo que había hecho Están rematando de afuera Bien, bien Andando a Es que está el arquero concentrado, porque está los señales allí ya Sí Sí Ojo acá abajo Ojo acá abajo Uy, es pegándole y pegándole Bien, bien Estuvo peligroso Pero iba al centro justo al cuerpo de él Sí, sí Están rematando de afuera Creo que no podían haber hecho algo más y tocabas Sí, soltar baron acá Exacto Pero era que se terminó de pegarle y viste el arquero bien parado ahí Y afuera, no, porque estaba un poco afuera Altaí Uff, estaba solo, weón Pero la defensa nacional, raro, porque la defensa nacional está trabajando muy bien, mira Ese huecote que había ahí, weón Se fueron durmiendo Ya parió, sí, parece que sí Muy gol Sí Siguen tirando el deporte Bien, bien Ni me da cuenta del tiempo como dijo Se acabó el primer tiempo Dominando Santa Fe real Dominando Santa Fe y el gol de la nacional no salió a la opción y gol Pero lo demás todo es Santa Fe Bueno, acaba de arrancar el segundo tiempo y hay que ganar la llave Sí, pero empezamos ganando este partido primero que nada Sí Uy, qué pase Ajá Qué pase Uff Y la pila puede hacer la semana a despertar No podemos empezar así Ay no, qué error Qué error en salida de Olivera No puedo leer No, Olivera se unió con el balón en los pies Creo que es Creo que es la primera vez que vamos bajo el marcador Sí Pues en este periodo con... Sí, sí, claro Mira Dormido totalmente Esa salida Esa salida Ustedes en el Real Banco han salido Esa pendeja de Olivera Uy, que no lo pueden perdonar Ah No, pida, pida, a despertar pues muchachos Uy, no Pero qué es lo que pasa muchachos Está así en clenque ¿Qué es lo que pasa? Que no ganamos los rebotes Así está muy difícil Ay, Guzmán Vamos a dar una buena, Guzmán Vamos, vamos Vamos, vamos Uy Uy, chaval Ay, Dios mío, no la daré un salido Pero es un defensa que metió en pie también Sí, sí Uff Ahí sí le pega bien Moreno Oye, rebote, dime tú No, que el nacional no hacía eso Si no lo han dejado Ahí no entraba y se hacía expulsar Se acabó Primera derrota Primera derrota con el profe pues Este año Bueno, para los dos partidos Vamos tranquilos muchachos Oye, 2-1 es corto, es corto Primero nada más Primera, primera derrota con el profe Retrepo Nos tocó perder en esta vez No Es la primera vez, ojo, que un equipo En este periodo, sí Sí, de este semestre, de esta primera derrota Y es la primera vez en los 9 partidos, 10 con este Que un equipo está por encima de Nacional en todo el partido Sí, hay que aceptar que Santa Fe jugó mejor Más que todo, en lo físico De hecho, un solo contragolpe de Nacional, un solo tiro Un solo... Al arco y fue el gol Y fue la única que tuvo Pabón también Y los cambios tampoco funcionaron mucho No, no, no Superó Santa Fe Sí, o sea Yo pensé que era por el equipo De la forma en que estaba armado Cuando hicieron los cambios Dije, quizás mejora Y mira que sigue igual Yo dije, quizás porque no estamos acostumbrados a Condorland Y cambian, quizás mejora Pero no Entramos, el partido que nos tocaba perder Afortunadamente es en Copa Y es un marcador que es corto Te puede remontar Te podemos ganar 3-0 en el Atanasio Y pasamos tranquilo a la semi ¿No sería empatado? Bueno, tranquilo no O sea que en realidad es un resultado que no es que te trasnoche No escandaliza Obviamente ningún hincha Y obviamente nadie quiere perder Pero esta vez nos tocó Exacto, falta el partido de vuelta Bueno, se la va a la próxima semana Estaremos ahí atentos obviamente Y bueno, mañana también juega la selección Fin de semana también hay partido nacional Así que atentos porque tienes más reacciones aquí en el canal Espero que te haya gustado Acompáñanos Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho